Hola amigos de YouTube, esto es para responder a las preguntas número 1. Salome Jorna, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 20 de noviembre. ¿Dónde vives? En Bolivia. ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años. ¿Quieres ser mi PIF? Please contestas en tu fan número 1. Sí, sí, quiero ser tu PIF. Mylel Pony, ¿por qué decidiste créate una cuenta de YouTube? Porque me gustaba ver a Chitapó, entonces quería intentar para ver si me iba bien a mí también. ¿Quién te inspira para crear videos? La verdad, a veces Pinkspot o a veces Twirly o Chitapó. ¿Cuál es tu color favorito? El turquesa. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos. Uno es menor y otro es mayor. Espero respondas mis preguntas, tía. Adiós. Está bien. Star Butterfly oficial. ¿Cómo se te ocurrió el nombre Blue Pony? Un día estaba dibujando en mi computadora un pony, entonces no sabía a qué nombre ponerle. Entonces le puse Blue Pony. ¿Con qué editas tus videos y los haces los intros? Bueno, los edito con iMovie, a veces vivo a video, lo uso en mi tablet, pero en mi celular lo uso con iMovie. Y los intros también los hago con iMovie. ¿Eres bilingüe? Sí. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el pollo español. ¿Cuál es tu animal favorito? Sinceramente, el perro y el gato. No tengo un animal. Espero respondas. Skywishes Álvarez. ¿Me conoces? Supongo que sí. ¿Qué pasa si eres el primer polo en el agua de Peri hasta que muera? No, mentira. ¿Cómo te llamas? La verdad es que me llamo Ariana, pero me pueden decir como ustedes quieran, no sé. ¿Qué pasa si ves a la niña XT? No lo sé. ¿Conoces a...? No. ¿Videos tontos? ¿Eres fan de Chitapó? Más o menos. ¿Conoces a Pink Spock? ¿Te parece kawaii? Sí, es súper kawaii. ¿Por qué eres takawaii? No lo sé, tú dime. ¿Básquetbol o fútbol? Fútbol. ¿Tómate los chingales? Tómate. ¿Te gusta mi canal? Sí, es muy divertido. ¿Pano queque? Eh, queque. Espero respondas. Bien. Camila Fernández. Hola, soy Camillefe. ¿Por qué te gustan los ponis? Porque son muy bonitos y además adorables. ¿Perro gato? Ay, no. Perro. Ah, ¿y te gustan los algeman? Sí, es divertido. ¿Cuál? Silvia Morúa Aceves. ¿Cuál pony te gusta mucho más? Pinkie Pie. ¿Cómo se te ocurrió el nombre de tu canal? Ya lo dije, estaba dibujando en mi computadora en Paint un pony. Hasta que me acordé y aquí se pone Blue Pony. ¿Te gusta mi canal? Sí. ¿Pizza o hamburguesa? Eh... Pizza. ¿Color favorito? Turquesa. Twilight Pie. Twilight Pie. ¿Cuántos años tienes? Tengo 12. ¿De qué país eres? Soy de Bolivia. ¿Te gusta la Nutella? Sí. Bueno, esas fueron todas las preguntas. Espero que les haya gustado el video. Adiós.